Ayer el dólar, el valor del dólar 57.30 al final, comenzamos así la jornada, con valores muy disímiles. Los bancos empezaron a vender a 51.45, otros 57.50, otros 54. Sí, 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 superaron los 60. Llegó a 63 pesos. Ahí interminó el banco. Digo, había pocas operaciones y muy disímiles, no había un precio, esa es la verdad. Cuando el Banco Central vendió esos 100 millones de dólares, más los 60 del Tesoro, y subió las tasas de interés, el dólar que pegó a 63 empezó a bajar y cerró 57.30. ¿No actuó tarde el Banco Central? Para mí sí, para mí sí. Teniendo en cuenta que el salario estaba 8.30, ya en la casa de gobierno. O sea, a ver, ¿cuál es la lectura? Que el Banco Central también dejó correr el dólar, que dejó un poco correr el dólar para no... Esto es una relación así, dólar-reserva, podría haber actuado muy rápidamente y por ahí perdía más reservas. Bueno, Alberto Fernández dijo, no dirapiden la reserva para bancar el dólar, dijo, ¿no? Te digo una información, digamos, ahora, bueno, en 35 minutos de primer mercado, las acciones argentinas en el exterior, una recuperación del 10% en este momento. Cayeron 56%, ¿no? Claro, claro. Pero es como hay un rebote. ¿Qué se espera para el mercado de hoy del dólar, que sea también un día difícil, turbulento, en el sentido de que, bueno, primero no hay precio, y segundo, hay algunos... ¿Qué es lo que espera el mercado? Que había los fondos de inversión que uno puede liquidarlo, viste que te den liquidación a 24 horas, 48 horas, que ayer algunos fondos de inversión se liquidaron y que ese dinero, pesos, vaya al dólar. Esto es lo que se está especulando ahora. Ahora, vos fijate que la tasa de interés que la subieron altísima, 74, que es un récord, tampoco generó tanta desesperación para ponerla en pesos, ¿no? No, no. Como que ya el peso empieza a cabeza... No, lo que pasa, a ver, Sergio, yo creo un poco para explicar el de ayer, que fue, por ejemplo, la bolsa que cayó el 37% de la caída... Récord, ¿no? Dos, la segunda más importante de su historia, tiene más de 100 años. ¿Qué va? Las acciones argentinas cayendo arriba del 50%, o sea, es como un día de default, peor que el default. Yo creo que en el default del 2001 no hubo caída tan importante. Acá hay dos explicaciones. Primero, la jugada del día viernes de que, digamos, el gobierno ganaba y subió todo muchísimo, ficticia. Entonces, hubo una corrección de eso. Y además, la situación económica ya sabemos que es difícil, el tema político. Entonces, las dos cosas actuaron. Bueno, me parece a mí que el discurso de Macri de última, de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, 4 y media fue... No, no fue. Porque, a ver, acá ganó Alberto Fernández, en forma categórica. Si vos salís, que sos el presidente de Asia, un tipo escuchado en el mundo, porque Macri tiene buena... Macri se escucha. Sí, la culpa es porque ganó, porque estás como... Sí, 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 poniendo... Nasta el fuego, ¿no? Nasta el fuego, efectivamente. Entonces, acá lo importante es ver cómo el factor de ayer, el factor determinante, es el factor político, la incertidumbre política. Por supuesto, obviamente, toda la historia del kirchnerismo, que los mercados consideran que fue un desastre. Entonces, las dos cosas contribuyeron a una jornada muy difícil, volátil. Ayer decíamos, hay que tener un poquito de calma, sobre todo para aquellos, viste, que dicen, che, tengo la tarjeta, ¿qué hago? A ver, esperemos, porque así como las elecciones argentinas, cayeron 50 ayer y ahora recuperan 10, que son niveles... Sí, 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 sí. ...que no tienen nada que ver con la realidad, porque un ajuste puede ser de 2, 3% para arriba o para abajo, no 50 para arriba, 10 para abajo. También el dólar puede ir acomodándose, aunque los especialistas dicen que va a ser un día de demanda de dólares, ¿no? Y nadie quiere vender dólar, eso también es realidad. Claro, y claro, ¿quién quiere deshacerse de dólar cuando el dólar está subiendo, no? Te pregunto, hay una interna tremenda dentro del gobierno, ¿no? Sí, sí, sí. Que empieza ya el día domingo, obviamente, y cuando Macri empieza a decir, ¿y las encuestas que me mandaron el viernes? Sí. Peña es el encuestólogo, digamos, el que maneja todas las encuestas. Es el cerebro de la campaña, entonces, cuando Peña, digamos, ganó en el 2015, 2017, era un genio. Claro. Cuando perdés, sos un desastre. Ahora, la interna no es una interna que nació el domingo porque las encuestas o porque los resultados no más. Acá hay una diferencia de criterio muy marcada, para poner dos polos, hay varios, entre María Eugenia Vidal y Peña. Vos fijate que... ¿Hacen las conferencias de prensa de María Eugenia Vidal? Nada que ver con la de Macri, o sea... Haciéndose responsable, admitiendo... Y hablando de la autocrítica. Y haciendo una lectura de, bueno, por algo perdimos, vamos a tratar de mejorar. Bueno, la lectura de Macri, que es, digamos, Macri Peña... Perdimos por el otro. Es la... No me... No... No es que dijo así, pero como que no me interpretaron, no... Mi buen mensaje, ¿no? Y la gente, mucha gente pensó que volviendo al pasado va a estar mejor y esto es un error, ¿no? No, dos cosas como responsabilizando a la gente. Ahora, te pregunto, Marcelo... Dos posiciones totalmente distintas. O sea, no, hay una interna muy fuerte. ¿Y qué puede hacer Alberto Fernández? Porque Alberto Fernández dijo ayer... Yo, si me llaman, voy, pero yo no soy... No tengo ni una virome para poder firmar porque no tengo el poder, digamos. Es que es una situación difícil en ese sentido porque Alberto Fernández ganó categóricamente. Sí. Pero lo que ganó es ser candidato. Claro. No es que es el presidente electo, donde ahí sí tiene un poder importante. No tiene la virome, pero tiene un poder importante. Entonces es una situación política también... Mirá, acá vos decís... Yo te digo lo ideal y te digo lo que puede pasar. Lo ideal sería que Macri se reúna con Alberto Fernández, que Macri más o menos advierta de que es un resultado muy difícil de dar vuelta y que entonces se allane el camino para octubre y para diciembre. Eso no va a ocurrir. No. Lamentablemente. Porque ellos creen que pueden dar vuelta a la elección. Y Alberto Fernández no se va a comprometer con lo peor de un ajuste. Claro. Porque dice, no, yo... Pará. El ajuste haga a usted. Claro. Entonces, a ver, es lo ideal, es lo que uno... No. Pero es lo factible que va a ocurrir y yo creo que sí. Que lamentablemente las posiciones así de preservar lo propio... Es decir, mirá, Alberto Fernández, es decir, Alberto Fernández lo que dice en privado es, si Macri me llama, yo no sé si voy, pero sí puedo abrir un canal de diálogo entre mis equipos y los equipos del gobierno. Ahí vamos a ver qué rol juega Roberto Olabaña porque... Sí, se van a reunir, ¿no? O sea, Roberto Olabaña habló con los dos. Ah. Con Alberto y con Macri. Macri le dijo, veámoslo. Y ahora se van a reunir. Olabaña lo que ha planteado, digamos, actuar para evitar la crisis. Esta, lo de ayer de continuar, bueno, a Macri, porque vos le podés echar, yo te puedo echar, digamos, de mi gordura la culpa a vos, pero la gordura la tengo. La de decir, la tenés vos. Lo de Macri puede echarle la culpa a Alberto Fernández por una corrida cambiaria, pero vos sos el responsable. Claro, vos sos el gobierno. A Alberto Fernández no le conviene porque, digamos, si eventualmente todo indicaría que va a ganar, recibir un país con muchas complicaciones, tampoco le conviene. Y a lo que no le conviene, seguro, es a todos nosotros, a la gente. Sí, sí, exactamente. Vamos a ver, porque se hablaba también de Dujovne, que quería seguir en el gobierno, que tal vez había presentado la renuncia, porque dicen que Frigerio dijo, muchachos, pongamos la renuncia a disposición de todos. Era bastante lógico de Frigerio. Claro, y Macri dijo, mira, no, no hagamos esto, sigamos en el mismo camino. Dujovne salía de esta manera de la casa, lo vamos a ver. Ministro, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Permiso, chicos. Un segundo queremos saber qué pasó, qué opina de la suba del dólar de ayer. Buen día, chicos. Permiso, permiso, permiso. Una declaración para la gente que está preocupada. Esto no es bueno. Permiso, declaro. Esto, permiso. Esto no es bueno, o sea, el ministro de Economía tiene que hablar también, o sea, tiene que ganar. O sea, porque, digamos, cuando habló Macri ayer, tampoco nos generó confianza, ¿viste? Nos generó tranquilidad. O sea, vos te agarrabas de la silla así, digo, ¿cómo? Y no te hace cargo. Bueno, vos fíjate, yo creo que hay que hablar y hay que explicar la situación, tanto el ministro como el presidente del Banco Central, porque ayer, cuando comenzó el mercado, ¿sabes lo que decían los bancos, los gerentes financieros, que fijan el valor del dólar? Y no tenemos referencia al central, no sabemos. Entonces, por eso el dólar valía en un lugar 52, en otros 54, 56, 63. Hay que, básicamente, tratar de aclarar. Hay que generar esto, falta un líder, ¿no? Digamos, por lo menos a nivel económico, que diga, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Hay muchas peleas internas, le están pasando muchas facturas a Peña, Vidal le pasa factura de no dejarla desdoblar la elección. Hay que ver qué pasaba, ¿no? Porque también el resultado fue muy categórico en contra de Vidal. Sí, pero si se hubieran desdoblado... Hubiera sido un cabeza a cabeza, por lo menos, porque Vidal, aparentemente sola, medía mejor las encuestas aquí. Y también... No, no, lo están buscando los encuestólogos. Sí, sí, sí. Se fueron todos, no se están... Y no, los que están contentos son Matías, los meteorólogos. ¿Por qué? Y pues dice, bueno, hay otros que aciertan menos que yo. ¡No! No, Mati, es un chiste. No, obvio, obvio. Es un chiste, es un chiste. Es un chiste, es buena onda. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuánto? Marcelo, ¿qué hacemos? Este, mirá, viste, a ver, yo te digo una cosa. Hay que manejarse con mucha cautela porque, viste, va a haber mucha volatilidad también, ¿eh? Acá, lo que sí me parece es que el dólar ya alcanzó un nuevo piso. ¡Oh! O sea, no es que va... No quería escuchar. ¿No vuelve a los 40 y pico? No creo que vuelva, no. Y creo, además, que el gobierno sí lo que tiene que actuar es para que esto no continúe. ¿Por qué? Ayer se devaluó el 23%. No es, se devaluó, es un título, no. Es el impacto sobre la inflación. Claro, claro. Se paralizan... Bueno, las automotrices... Automotrices hay un montón de actividades que tienen que ver con la importación. Dicen, mirá, acá no hay precio. Al no haber precio del dólar... No hay movimiento, claro. Yo no te compro ni te vendo porque, no sé, el tema inmobiliario más plantado. No, olvidate, olvidate, olvidate. Y después la inflación... Ahora es increíble, Marcelo, porque estabas empezando a salir del pozo de alguna manera, ¿no? Íbamos subiendo de a poquito, la inflación iba bajando, el dólar estaba medianamente tranquilo. Es cierto que había subido de 43 a 46, ¿no? En las últimas dos o tres semanas. Sí, sí. Pero estaba medianamente tranquilo todo, ¿viste? Sí, sí. Y de buenas de primera... Bueno, acá yo te dije... Eso significa que, vos lo dijiste ayer, creo, ¿no? La... Este... A mí me encanta la palabra equilibrio, ¿cómo es que...? Equilibrio inestable. Inestable. No, ahora no hay equilibrio. Ahora no hay nada. Ahora está bien inestabilidad. Hay inestabilidad total. También, digamos, me parece que los mercados necesitan que, de la fuerza que triunfó, algunas señales. Que no... Pueden ser que no sean públicas. Sí. Pero que, bueno, que sean... Allá se habló mucho de un viaje a los Estados Unidos de gente de Alberto Fernández que después se desmintió. Pero está claro que acá se necesita, tanto del gobierno como de la fuerza ganadora, señales tranquilizadoras. La situación de inestabilidad no le conviene a nadie y menos a los argentinos. Porque, te decía, si se consolida la devaluación y a este precio, 57.30, se devaluó el 23%. De eso, calcule que ahí se traslada la inflación y un 20%. Esto quiere decir que son 5 puntos de movida por aumento de costo. Ahora, después aplícale a que... Che, por la duda subo. Ya están aumentando algunos productos entre un 20 y un 25% ya, de movida. Pero, pará un poquito. Si vos lo tenías en stock, ¿por qué estás aumentando ahora? Y no, porque después tenemos que comprar de nuevo ese producto. Porque en situaciones de incertidumbre se producen dos cosas. O sea, esto, una especulación que se traslada en los precios, por la duda, para cubrirme. Porque el dólar sale 57 y anda a saber cuánto sale mañana. Y también una parálisis en la actividad económica. Claro.